¿Quién dijo que era el 21 la final? Alana No ¿Pero no es el 20? El 20 es que el lunes El día de hoy, en la casa de los famosos Romés se da cuenta de un error que tenían los famosos Pues básicamente el reality como tal Dura 119 días Por lo cual termina el 20 de mayo Y Romés se pregunta ¿Quién dijo que el reality terminaba el martes? Y Aleska menciona Alana Y Romés ¿Que no termina el 20? Y menciona Aleska Sí, porque yo me di cuenta que Toda la gente sale el lunes Entonces un martes como para qué Y Romés Sí, exacto Son 119 días Por lo cual salimos el lunes 20 Así que se dan cuenta de ese error Que todos tenían en la cabeza Y Romés Pues simplemente Sí, de una dijo Esto termina el 20 Por otro lado Lo que es Esta lana Se está reconciliando con Melaza Después de que él dijera un comentario Y Alana reaccionara Y también Hablara de más No, ya Tranquilado En serio Que no me he molestado Nunca contigo Solo Y ella le mencionó A Geraldine Que simplemente fue reacción A lo que dijo Y por eso hablo de esa forma Pues básicamente Ahora lo buscó Para reconciliarse Y bueno Menciona a Alana Que todas las cosas están bien Entre ellos Geraldine se lo aconsejó Porque sabía perfectamente Que esta Pues altura del juego No debería de estar cometiendo errores Como estarse peleando Con gente de su propio cuarto Así que Geraldine Le dio ese consejo De buscar Hablar con Melaza Directamente Porque el problema Fue de ellos Así que de una lo hacen Y otra vez nos cortan las cámaras Pues es evidente Que la censura es mucha Y es porque Quieren contenido Para la gala Así que vamos a ver Lo que sucede Recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video ¡Gracias!